¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Espero que estemos usando un día agradable. A todas las personas nuevas, si es la primera vez que entras a este canal, bienvenidos. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy, como ya pudieron ver en la miniatura del video, en el título, vamos a estar poniendo a prueba, haciendo una primera impresión de una herramienta para estilizar el cabello. Pero les estoy honesta, chicos, a mí no es que me moleste hacerme el cabello, pero sí me da mucha pereza estilizarme el cabello porque no soy como que la más experta. A mí dígame de maquillaje y ¡boom! Vean, yo el maquillaje sí me la rifo, ¿no? Pero en el cabello, chicos, me da mucha pereza. Siento que siempre ando igual, ya sea como con el rizo de tenaza, o con el rizo de la varita, o con el rizo... Bueno, básicamente esos dos rizos nada más. O el pelo lacio. Y a veces he intentado estilizar mi cabello con el secador y un cepillo de esos gorditos con muchas cerditas y hacerme así como que súper smooth, súper bonito. Y honestamente, he fallado en todas las ocasiones que lo he intentado. Así que, bueno, me di a la tarea de buscar algo que me pueda ayudar para estilizar mi cabello de una manera diferente y me topé con una herramienta la cual les voy a estar mostrando en este video. Cabe mencionar que es la primera vez que utilizo una herramienta de este tipo, así que el resultado, honestamente, no sé cuál va a ser. Así que, pues, los invito, mis amores, a que si quieren ver el resultado de esta herramienta y realmente cómo queda mi cabello estilizado al final. Pues, quédense hasta el final. No olviden dejar su dedito arriba, suscribirse si les gusta el contenido. Y, pues, ahora sí, comencemos. Comencemos. Y, bueno, pues, como pueden ver, tengo mi cabello húmedo, mojado. Cuando uno va a usar el secador común y corriente, pues, la mayoría de personas tal vez dejen secar su cabello un poquito al aire o habrá quienes lo hagan así como que el cabello bastante mojado o húmedo. El secador es para eso, para secar el cabello, pero entre más mojado, pues, puede que le pongas un poco más de calor al cabello y también te vas a tardar más. El mío está todavía, este, entre que, pues, húmedo, por decirlo así. Ya empieza a secarse un poquito. Y, bueno, les cuento cuál es la herramienta que encontré. Es esta que está aquí. He escuchado muchas cosas acerca de la, de este aparatito de la marca Revlon. Y quiero aclararles, chicos, que nadie me está pagando por hacer este videíto. Yo compré la herramienta con mi liderito. Fui a Target, la encontré. Y creo que, bueno, la tienen en tono rosita y también tienen otro tono como verdecito, ¿ok? Estaba leyendo los puntos importantes de este producto. Este producto es de la marca Revlon y se llama Salon One Step Hair Dryer and Volumizer, ¿ok? Y es de la colección Pro, de su colección Pro, ¿ok? Y, bueno, aquí nos dice, chicos, que esta herramienta tiene tecnología Ionic. Utiliza iones negativos que ayudan a neutralizar la carga del cabello o de la superficie del cabello, dejando el cabello, este, suave y ayudando también con el freeze. Está hecha, como, tiene una capa de cerámica que ayuda a proteger el cabello para que no lo sobreestilices o no se sobrecaliente. Y también dice que, pues, trabajas tu estilizado de cabello en menos tiempo y con menos daño. Bueno, yo siento, chicos, que honestamente, para empezar ahorita, cualquier cosa que nos pongamos en el cabello que sea a base de calor, pues, lo va a dañar ya sea mucho o poquito, pero en algún grado, pues, va a dañar el cabello porque estamos utilizando calor. Es como el secador regular o una plancha de cabello, con el uso, este, o el mal uso, puede que el cabello tienda, pues, a dañarse un poco. Así que no estoy diciendo que si compran esto el cabello no se les va a dañar porque, bueno, estamos utilizando calor. Lo más seguro es que pueda que se te dañe y más si no utilizamos productos que nos ayuden a proteger el cabello del calor. Hablando de eso, bueno, yo voy a aplicar un poquito de este producto de la marca 3M, que es para proteger el cabello del calor. Que, de hecho, se me está terminando, chicos, porque se me tiró. ¡Se me tiró! Como pueden ver, mi cabello es medio rizadito y tengo miedo, chicos, tengo miedo de utilizar este producto porque, pues, es la primera vez. Tiene, vamos a ver, ok, la parte de atrás tiene el switch para encender, tiene tres opciones. Una que es la opción cool, como fresca, luego tiene la opción baja y luego la opción alta. A ver, vamos a ver. Ok, ese es el bajo, ese es el bajo, el alto. Y el cool. Lo prendes aquí, en esta parte de abajo. Voy a partir mi cabello a la mitad y, honestamente, no sé ni cómo voy a hacer esto porque, vamos a ver. No sé en qué setting la voy a estar utilizando, si en el setting bajo o en el setting alto. Normalmente, yo, chicos, con todas mis herramientas de estilizado de cabello, las utilizo en lo más alto porque mi cabello, pues, siento que recibe bien el calor. Bueno, no que lo reciba bien, pero siento que se estiliza mejor cuando utilizo con calor alto. Pero esta, pues, es la primera vez que la utilizo y no sé cómo vaya a funcionar. Aquí pueden ver el cepillo, chicos, de cerquita. Pueden ver que es algo bastante, es bastante grande el cepillo. Y tiene unas ranuritas, que es por donde sale el calor. Y tiene, este, dos tipos de cerda. En la parte de enfrente tiene estas cerdas que son como más duritas, así como tipo. Pues no, quiero decir de plástico, la verdad no sé de qué material estén hechas. Y a los lados tiene la misma cerda, pero con otras cerdas un poquito más pequeñitas. No sé si ustedes lo alcancen a ver aquí en la cámara. En esta parte de aquí solo tiene este tipo de cerda. Y si la volteamos aquí, tiene otros tipos de cerda. A ver, aquí se pueden ver. Lo voy a hacer, chicos, como Dios me dé a entender. Ok, vamos a ver qué tal nos va. A ver si no me quemo la cabeza. A ver si no me quemo la cabeza. Vamos a empezar con el low y el high. Vamos a empezar con el alto. Ok, aquí llevo este pedacito. Y la verdad, ok, me está agradando. Tal vez no soy la más experta en estilizarlo de esta manera porque es la primera vez que lo utilizo. Pero me está agradando. No sé cómo ustedes vean. Vean, se está viendo muy bonito. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, aquí tenemos la mitad del cabello. Y en lo que va la mitad del cabello, chicos, me he tardado como unos 12 minutitos. Y bueno, yo tengo bastante cabello. Creo que el tiempo va a depender de la cantidad de cabello y de lo largo que tengan ustedes su cabello. Hasta el momento el cabello se siente suavecito. Vean. Tiene brillo y no tiene para nada freeze. Me está gustando. Vamos a ver cómo termino al final. Voy a continuar con la otra mitad de mi cabello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Chicos, el ajuste o el setting en bajo también tira calorcito Yo siento que me tardaría un poco más en hacerme el cabello Si lo utilizo en el nivel bajo Porque tengo mucho cabello y bueno En esta ocasión utilicé el nivel alto Ok chicos, ahora sí ya he terminado con este estilizado de cabello Y la verdad me agrada Vamos a hablar de, bueno, creo que no tengo muchas cosas malas que decir Porque siento que, bueno, es la primera vez que utilizo el producto Y mi primera impresión, como lo dice este video, es buena El costo, creo que no se los he mencionado, cuesta alrededor de 55 dólares Eso es lo que me costó a mí en Target Y por ahí tal vez lancen algún descuentillo en las tiendas Tal vez la puedan encontrar aún más barata de los 55 dólares Siento que por 55 dólares este aparatito me ha dejado un estilizado de cabello Que la verdad me agrada A esto me refiero cuando no quiero un cabello así como que súper lacio Así como que súper derecho, sino que tiene un poquito como de volumen Un poquito de onda en la parte de abajo Quedé sorprendida con el tiempo en el cual pude estilizar mi cabello Que fueron alrededor de 20 minutos El cepillo sí es algo grande como ya lo pueden ver Si tienen el cabello súper cortito No sé qué tanto pueda funcionar esto en ustedes Pero si tienen cabello medianito a largo Esto creo que lo pueden hacer funcionar excelente Como ya lo mencioné, tiene tres ajustes Tiene el aire frío Tiene el nivel bajo con aire caliente Y tiene el nivel alto con aire caliente también Es fácil de agarrar Al final me di cuenta que también lo puedes agarrar de esta parte El nivel alto yo lo sentí caliente Si pudieron ver en mí, yo sí podía tocar mi cabello No sentí que me incomodara, no sentí que me quemara Lo que es el cuero cabelludo Yo no lo sentí así Pero pues diferentes personas tenemos diferentes tolerancias Tal vez mi tolerancia al calor es un poquito más alta Pero por eso tiene dos niveles, bajo y alto Siento que si yo hubiera estilizado mi cabello en el nivel bajo Tal vez me hubiera tardado un poco más de los 22 minutos Tal vez en alguna otra ocasión trate de hacerlo en nivel bajo Para ver que tanta diferencia hay utilizando esto en nivel bajo Y que tanto pues me tardo, ¿no? En lo personal me agrada como te deja el cabello Te lo deja muy, muy, muy suavecito Y se ve un brillo muy, muy padre En lo personal he quedado muy contenta ¿Se la recomiendo? Pero sí, sí se la recomiendo chicos Y no les puedo decir es similar a o comparándola a Porque no tengo otra herramienta de este tipo Pero si ustedes quieren que les haga una comparativa de esto Con otro producto similar Déjenmelo saber Yo voy a seguir utilizando esta herramienta Pues porque a primera impresión me gustó Este, cosas en contra que tenga De este artefacto chicos Bueno, en mi uso no le encuentro algo malo Lo único malo tal vez es que bueno Sí puede que dañe el cabello un poquito Pero pues es lógico Como ya lo dije estamos utilizando calor El cepillito tal vez no entra muy bien En estas partes de los baby hairs De los cabellitos que están muy pegados A lo que es nuestra cara Pues el cepillo es tan grande Que no logra como que agarrarlos muy bien Pero vean aquí No utilicé otra cosa Y se ve bonito el cabello ¿Qué más? Es algo pesadita Algo pesada O sea, no súper pesada Pero sí se siente el peso del producto ¿No? De ahí en fuera chicos Creo que en sí pues me gustó Si ustedes quieren invertir en algo Que les ayude a estilizar su cabello De una manera un poquito más rápida Y bonita Se la recomiendo Yo he tratado de hacer esto Con el secador regular Y con un cepillo Y nunca me queda así Así que estoy muy contenta De que este producto Haya dado el resultado Que yo esperaba Así que súper recomendada Este Si alguien ya la utiliza Dejen en los comentarios Experiencia Para que otras personas puedan Aprender de sus opiniones De sus experiencias Y si quieren más videitos Así como este Por favor Déjenmelo saber también Eso es todo por este video No olvides Ir No te vayas Sin dejar tu like Sin suscribirte Y bueno Eso es todo Les mando un besito Y nos vemos En otro videito Chao Chau 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 Gracias.